Este centro cultural que lleva el nombre de Emiliano Pardo Bazán, a la cual dedicamos el año 2021 desde el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid en conmemoración del centenario de su fallecimiento, una figura irrepetible y esto no es tópico ni típico, sino una realidad absoluta de nuestras letras y en más allá de nuestras letras, por supuesto, de nuestra cultura y del conjunto de la sociedad y que por cierto merecía llevar el nombre de este centro cultural porque, solo porque dio una de las mejores definiciones de la cultura. La ciudad de Madrid, cuando dijo que Madrid es audaz, jaranera y curiosa. En definitiva, un conjunto de instalaciones que van a permitir, desde luego, mejorar, sin lugar a dudas, las dotaciones y equipamientos y también mejorar la vida de todos los vecinos de este entorno mediante todas estas salas y mediante la difusión de la actividad que va a haber en este centro. Gracias. 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 Gracias.